Y en Juliaca, un joven fue golpeado y estuvo a punto de ser linchado al ser confundido con un delincuente. Familiares de la víctima pidieron investigar el caso y sancionar a los responsables. Johnny Larico Acarapi, de 19 años de edad, estuvo a punto de ser linchado tras ser confundido con un avesado delincuente por parte de pobladores de la urbanización Santa Rosa de Juliaca. El hecho se registró en el Girón Siliustani, a tres cuadras de la vivienda de Larico Acarapi. Sin embargo, el dueño de un vehículo lo habría acusado de quererle robar. El joven negó la denuncia y señaló que pasaba por la zona en estado de ebriedad. Estaba caminando por esa calle, estaba indo a mi casa y salía una mancha y me cogieron, como decirle, un delincuente. Y me agarraron, me golpearon de la peor manera. Y yo les he dictado mis datos, todos les he dictado donde vivo y ni así. Fue rescatado por efectivos de serenazgo municipal quienes lo llevaron a la comisaría y posteriormente trasladado al nosocomio calcetero por presentar heridas graves de azotes como de una manguera en todo el cuerpo. Entre tanto, los familiares de este joven, que fue supuestamente confundido con un delincuente, indicaron que no sería la primera vez en que los pobladores de la zona confunden a la gente con ladrones, pues como se recuerda, en el mismo lugar fue ajusticiado el hijo de un fiscal el año pasado. Virginia Larico Acarapi, hermana del sujeto agredido, pidió que se realice una investigación y se sancione a los responsables del hecho y que su hermano pudo ser asesinado en nombre de una justicia popular que no se justifica. Han matado al hijo del señor fiscal, que a unas cuadras de eso ya lo mataron ya. Ahora lo van a hacer ya con el segundo. Ahora, ¿quién viene? ¿A quién toca? ¿Acaso esa gente no tiene hijos varones? Mi hermano no era otra persona. Vivíamos en la misma calle. Estamos en la avenida Santa Rosa con Jirón Sillustán. No soy nadie. No soy nadie. Que sea. Lo que sea. Lo que sea.